Yo me meto en cada quilombo, muchachos. Ustedes van a ver a continuación algo que va a ser un debate económico antagónico. Yo los voy a ir presentando de a uno. Les voy a dar a cada uno, les voy a hacer la misma pregunta, los voy a dejar exponer dos minutos a cada uno y les voy a dar después un minuto, dentro de todo, si logro controlarlos, un minuto de lucha libre o de diálogo, como quieran. Vamos a ver si los puedo presentar. Yo sé que después de esto van a salir por los pueblos, van a hacer un número vivo, van a hacer una compañía, pueden hacer de todo. Yo ya no voy a estar, por suerte, porque no creo que pueda soportar dos veces esto que va a suceder aquí. Les voy a pedir al señor Guillermo Moreno que por favor que pase, que tome su lugar en el atril. Buenas noches, ¿cómo le va? Guillermo Moreno, fue secretario de Comercio, no necesita presentación. ¿Estás civilizado hoy? No, no contesta. Bien. No estoy deprimido. ¿No estás deprimido? No, yo nunca lo he deprimido. Sí, no tengo el retiro de peritual ni ninguna de esas cosas. No, no tiene tanta retiro de peritual. No, ninguna de esas cosas. En el otro rincón, en la otra silla, voy a sentar al señor a quien, a modo de puya, le dicen el patriarca ruso, porque es el líder de la Iglesia Ortodoxa Económica. Señor Javier Milei, le voy a pedir por favor que pase. ¡Javier! Viene, el señor Milei trae libros para adoctrinarme, siempre me trae libros. Quiero que en este momento quede registrado, espero que después se sigan saludando, caballeros. Muy bien, muy bien. Lo primero que me sorprende es que estos dos señores de pensamientos antagónicos se conocían. Se conocían. ¿Es verdad que se conocían? Es verdad, nos conocimos acá en América 24. ¿Y tenían diálogo profesional? Antes de conocerlo, no. No, bien, pero no. Se conocen. Primer detalle interesante. Yo les voy a proponer una mecánica de debate civilizada. Para que les voy a hacer una pregunta a uno, dos minutitos, el otro va a comentar también. Y después les doy un minuto para que se contradigan, se busquen los argumentos flacos uno del otro. Y después pasamos a la siguiente. La primera pregunta que les voy a hacer, voy a empezar con el señor Guillermo Breno, es ¿por qué le pasó esto al gobierno? Vale decir, ¿por qué el gobierno está en este punto donde las cifras económicas, para hacer una síntesis sencilla, la inflación pasó del 25 al 42, la desocupación pasó del 7 al 9,6 en un año, la pobreza pasó del 27 al 33 y la canasta básica pasó de 11.000 a 17.000. Señor Guillermo Breno. Bueno, parte de esos números están bien, parte son horribles, la pobreza no fue eso. Te podés imaginar que nosotros la pobreza en el año 2006, fin del 2006, medida por la señora Cintia Pock, que es la que la mire ahora, para evitar esa tontería sobre la intervención del INDEG y todo eso. Con eso no terminamos más. Claro, entonces, la misma que mire ahora la pobreza la midió en el 2006. En el 2006, fin del 2006, la pobreza registrada por el INDEG de Cintia Pock, la misma que ahora, dio 26,9. Del 2006 al 2015 la economía creció un 54% acumulado, nadie lo cuestionó. Dejamos la desocupación en lo que vos lo acabás de decir y un poco abajo, nadie lo cuestiona. Pusimos la asignación universal por hijo, hicimos la moratoria jubilatoria y resulta que aumentamos la pobreza. Y aparte, nos dijeron que hicimos un boom de consumo que no era sostenible, de lo cual podemos ser opinables, pero nadie discutió el boom de consumo ni nadie discute la restricción a estar. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad que la pobreza la hayamos dejado en esos números. Así que, el debate está todo bien, pero tengo que empezar corrigiendo el número de la pobreza. Son las cifras, ni el INDEG miente ahora, ni el INDEG mintió antes. En todo caso, ahora tiene una metodología distinta para el cálculo de la pobreza. Pero en cualquier caso, la pobreza aumentó. La pobreza, estos la duplicaron al mes de abril o mayo, de acuerdo a cuando hagas la medición, y después está creciendo alrededor de un punto por mes, con lo cual vas a llegar a diciembre con 18 puntos de pobreza. Sobre los seis y chirolas que la dejamos nosotros. Que no es poco, porque son 600.000 familias, 2.400.000 personas. Sí, es lo que se veía en la nota, lo que está pasando en el Cundinamar. 2.400.000 personas, son lo que dejamos nosotros. No es que dejamos poco, dejamos muchísimas, pobreza. 6% son sobre 10 millones de familias, aproximadamente 600.000 familias. 2.400.000 personas, si lo multiplicás por 4, una familia tipo. Prácticamente dos provincias del Chaco completos. ¿Sonó la campana, compañero? No, no, está bien, pero el debate. Yo lo que hago es simplemente corregir una cifra de pobreza. ¿Por qué le pasó esto al gobierno? Estas cifras que yo acabo de leer. Desde mi punto de vista, la sensación es que cuando Macri tuvo que ordenar los jugadores, por ejemplo, puso a Messi de arquero, que es fabuloso como delantero, pero es un enano para atajar. Ese caso emblemático es el caso de haber elegido a un ministro de características keynesianas, como Prat-Gay, que le erran el diagnóstico. Y eso deriva en un montón de problemas. El primer problema es entender la lógica de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero cuando vos emitís tiene un impacto recién 18 meses después. Si Vanoli te dejó la cantidad de dinero creciendo al 48%, si la bomba de los futuros te la llevaba al 80%, evidentemente vos tenías una inercia inflacional impresionante y además también erró en el diagnóstico del sobrante monetario. Eso que hizo, que la inflación, gracias a la labor de Sturzenegger, va a estar en el 40% y no tenemos una hiper. O sea, hay error grosero de parte de... O sea, ¿para vos es un mérito una inflación del 40%? Comparado a lo que hubiera sido una hiperinflación, sí. Digo, me parece un número deplorable. ¿Sabes qué? Para mí cero es la única inflación tolerable. Pero más allá de eso, digamos, hay que reconocer que frente al sobrante monetario, frente a la cantidad de emisión, frente a la bomba de los futuros, hubiéramos tenido un desastre monetario que nos hubiera llevado la pobreza al 60%, digamos, caída del PBI del 6%, hubiera sido un desastre. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando vos decidís corregir precios relativos, vos estás decidiendo reasignar recursos. Eso quiere decir que va a haber sectores que van a ganar y hay sectores que van a perder. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el capital no es plastilina. Como no es plastilina, no es que vos lo destruís de un lugar y aparece instantáneamente en el otro. En la transición se crean desempleados. Y si tienes rigidez en el mercado laboral, se amplifica más, eso te aumenta la pobreza y eso es lo que hace que la gente no pueda acceder a la canasta y se multiplican los pobres. ¿Por qué el gobierno de Macri, que dijo que venía a frenar la inflación, no está pudiendo? Bueno, vos sabés que en esto tenemos pequeñas diferencias. Hay cosas de las que dijo que coincidimos perfectamente, algunas, otras naturalmente no. Estas cosas me conmueven. Una de las cosas que no coincidimos es que obviamente yo hago economía política, es lo que estudié y entonces hay sectores sociales. Perón nos enseñó que hay una sola clase de hombres que son los que... ¿Los que qué? Los que trabajan. Ah. Perón dijo, los marxistas dicen hay dos clases de hombres, explotadores, explotadores, burguesía... Perón dijo, hay una sola clase de hombres que son las que trabajan. Me reprobó en peronismo uno. El presidente que tenemos no corresponde a la tipología de los hombres que trabajan. Bosteza en los actos públicos, siempre vivió de franco y fue criado... Es la chica de la patria contratista. Y fue, no, 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 porque eso hasta podían trabajar, mal, pero podían trabajar. No, no, siempre vivió de, no confunda padre con hijo, siempre vivió de franco, bosteza en los actos patrio y fue criado por los blancos villegas. Esto implica que hay todos los hombres, hay una sola clase de hombres que trabajan, menos el presidente y su casta, que es la oligarquía. ¿La oligarquía quién es la oligarquía en la Argentina? Dos dueños de la tierra. Este, que desde que es chiquito, la mamá le dijo, Nene, ¿cómo fue tu mamá? Si alguna vez llegás a algo, hace tal cosa. A este le dijeron, si alguna vez llegás a algo, solucionar el problema del campo. Ahora, el campo para él no es la yerba, el té, la gallina, el campo para él es trigo, maíz y soja. Llegó a hacer algo y como tenía el mandato familiar de las mil familias oligarcas pasado por la madre, ¿qué solucionó? Maíz, trigo y soja. ¿Qué hizo? Bajó la retención. ¿Con eso qué generó? Bajó la modificación de precios relativos, pero a favor de la clase que no trabaja, que es los oligarcas. ¿Cómo? Aumentando la comida. ¿Por qué el peronismo siempre se pelea con los oligarcas? Por el precio de la comida. Estos lo que hicieron fue aumentar exponencialmente el precio de la comida. Y ahí se tiraron un tiro en cada pie. Ahora, cuando vos aumentás el precio de la comida, después no te crees que tenés inflación. ¿Fue un error de Macri bajar las retenciones? Desde mi punto de vista, no. El modelo tal como estaba, estaba agotado. Los precios relativos habían generado una encrucijada en la economía. Digamos, había que salir del cepo de alguna manera. Había que dejar que los precios se expresen. Pero lo que no se podía hacer era no darle contención social a los que vos ibas a estar sometiendo a precios de los alimentos más caros. Eso vos no lo podés hacer. Vos no te podés olvidar del que tiene que morfar y vive con lo justo. ¿Cuál es el punto? Ahí te diría que el primer error es la salida del cepo. Si vos recordás, había cinco alternativas. Dos de ellas fueron desarrolladas. Una fue desarrollada por mí. La otra la desarrollé con Nielsen y con Diego Giacomini. Que básicamente constaba en retirar los pesos que sobraban de la economía. Y con eso, vos liberabas el mercado. Y esto es así. O sea, yo te puedo dar un revólver. Pero si no tenés las balas, no me podés hacer nada. Hubiera sido eso. Eso hubiera tenido algunos efectos muy positivos. El primer efecto muy positivo es que el tipo de cambio no hubiera saltado. Con lo cual, el precio de los alimentos no hubiera saltado. No lo hubieras pegado. Con lo cual, te hubiera sido mucho más barato contener a los que iban a estar perjudicados por la medida. El segundo punto, que tampoco es menor. No hubieras tenido que colocar la cantidad monstruosa del EBAC que tenemos hoy. Y que nos condenó a tener altas tasas de interés. Es decir, es una hipocresía de Prat-Gay criticar a Sturzenegger por las altas tasas. Cuando dijo, no, no hay problema de maní o barjante. Entonces, todo ese conjunto de elementos, lo que hicieron fue hundirte en una recesión. Es decir, profundizó. O sea, ¿por qué? Porque donde vos tenías que crear puestos de trabajo y nuevo capital, ahora no entra. Yo puedo no coincidir con las explicaciones de Guillermo. Pero es verdad que los precios de los alimentos se dispararon al demonio. Mirá lo del aceite. Digo, el aceite se fue al 160% sin ninguna aplicación económica. No, sí. Hay dos elementos que juegan ahí. Que vos sacaste las retenciones y que vos, además, devaluaste. Si vos hubieras hecho una salida limpiando el sobrante de pesos, no se te mueve el tipo de cambio. Vos liberás las retenciones, pero das contención a los sectores sociales y lo arreglabas por mucho menos plata. Explícame por qué lo de los alimentos se disparó el precio de los alimentos. Además de por la retención. ¿Por qué no tenemos tantas contradicciones? O sea, estás buscando un debate y en el fondo estamos debatiendo. Sí, por eso vinieron, porque sé que son gente civilizada. Porque él es básicamente, dentro de la cosmovisión de la economía, un neoliberal o lo que vos... Libertario. No es un oligarca. Entonces, ¿qué te dice? No, este no, si el arquero es Chacarita. Muy bien. Pero, ¿qué te dice? No, pero incluso en su manera de pensar. ¿Qué es lo que te dice él? Miren, vos le preguntaste por la retención y él fue por el lado de la devaluación. ¿Está bien? Vos le preguntaste, hay que sacar la retención y él le arrancó con el tema de la devaluación. Se sacaba la plata que tensaba el tipo de cambio, entonces no había... Y no le servía la oligarquía. ¿Qué le necesitaba la oligarquía? Una bruta devaluación y sacar las retenciones. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo eso. Si el precio... Vos comprabas... Pero el campo dice que sería un sector reactivado por él. El campo no. Lo que te acabo de decir... Bueno. No, no, pero entonces seamos precisos. La pampa húmeda. La zona núclea. Trigo, maíz y soja. Todo lo demás está fuera de juego. Para atrás. Bueno. Entonces, vos con... El precio internacional era 100. Vos tenías una retención promedio de 80 en el mercado interno... De 20 en el mercado interno de la 80. ¿Está bien? Punto 8 sobre los 100 porque tenías 20 de retenciones. Vos, lo que antes comprabas a 80 en el mercado y en términos internacionales era 100, le metiste 60 de devaluación y encima le sacaste las retenciones. O sea, que de 80 fue a 100 por las retenciones, de arriba para abajo 20, de abajo para arriba 25, eso te acordás de cuando eras tiendero. Y después le metiste 60 de devaluación. Lo de 80 lo pasaste a pagar 160. ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué aumentó la comida? ¿Te parece poca explicación? Pero eso fue a los 15 días. El aceite. Explícame lo del aceite. ¿Y cómo? Si el aceite es para su precio internacional. Antes vos tenías 35 de retención, ahora tenés 30. Tenías una devaluación que no tenías y ahora la tenés. Esta es una pregunta para mi ley. La respuesta es la misma. No, no, no. Vas, lo que te subió el precio internacional es el número. Te gusta la economía clásica. Explícame por qué. No, no, a mí yo soy clásico. Él es el clásico. Yo soy austríaco. Es austríaco. No vuelven loco. Bueno, no importa. Vos, vos que crees en el mercado. Yo soy peronista, somos clásicos. La Argentina tiene el mayor complejo aceitero del mundo. Produce aceite a cagarse. Y aumentaron los precios. En lugar de venderlo más barato. Porque es la paridad de exportación. Bajó la demanda. Pero, claro, lo que pasa es que vos arbitrás los precios. Es decir, justamente. Es decir, Rolando, vamos a ser fácil. Te lo voy a poner con un ejemplo. Eso es lo que quiero. A ver, vos podés trabajar acá por, no sé, X plata. Pero vos no me vas a decir, me vas a bajar el sueldo. Ahora viene, ahora viene, no iba a decir un número, digamos, un millón de dólares. No, no, ni soñando. Y viene un tipo de TSCH. Che, Rolando, ¿y vos te gusta trabajar acá y todo el TSCH? Tengo 10 palo verde. Ya sé. Salúdeme, fui a la guerra. Y bueno, a ver, si vos podés vender a 10, ¿por qué vas a vender a 5? Esa es la lógica. Es decir, el precio de paridad de exportación. Vos lo que tenés que evitar, para ponerlo en términos técnicos... El único que no está de acuerdo, ¿acaso vos, Rolando? Dejá, no me van a hacer pasar por loco, es una combinación. El problema que tenés, que lo tiene cualquier gobierno, que el productor lo que quiere es vender al precio de paridad de exportación. Salvo que le pongas retenciones. ¿Por qué están las retenciones? Para disociar el precio externo del precio interno. Cuando vos sacás las retenciones y encima devalúas, si hubieses hecho lo que él estaba sugeriendo, que generó una astringencia monetaria, para que no tuvieras las balas para ir a tensar en el mercado de cambio, y no es lo que le servía a la oligarquía. La oligarquía quería un dólar de 16. Ahora ya se está quejando porque dice que quiere 18, 20, 26, 40, 50. Y encima sin retenciones, con lo cual fuiste a precios plenos en términos internacionales y una brutal devaluación. Kriger Bacena devaluó también de una manera importante. Ministro de Economía Onganía, para los que no recuerdan. Pero puso las retenciones. Videla sacó las retenciones cuatro años después. Entonces, la discusión... La baña también. Primero vino la devaluación, después la retención. Es en el modelo dual. Lo puso Raimel, puso la retención. Entonces, lo que tenemos que entender, por eso en esto... O sea, que el problema fundamental es la combinación de las dos cosas. Claro, por eso no estás encontrando sangre acá. Si vos intentás... Si yo sí... Bueno, viste que dijiste... ¿Cómo sería sangre si vos me traés un economista eligarca? Pero hay muy poquito, tenés que ir a buscarlo en la sociedad rural. Pero cuando vas a la sociedad rural, el jefe de economistas de la rural, que es un empleado, que es un gran economista, cuando empieza a debatir, si vos lo traés acá, en realidad se va a ir por las tarjetas. Pero el modelo conceptual de él va a ser muy parecido al nuestro. Pero yo te pregunto, él podría ser presidente del Banco Central de un gobierno peronista perfectamente, si para nosotros la plata es neutral, el dinero es neutral. Y él tiene la misma visión. No tengo ningún inconveniente, porque los peronistas manejamos la economía del Ministerio de Economía, no del Banco Central. Cuando en nuestro gobierno se quiso utilizar el Banco Central como no se tenía que utilizar, es uno de los elementos que, sentadito ahí, te dije que nos equivocamos. Pero no fue error del peronismo, buscalo por otro lado. En general, los errores que pudimos haber cometido, no los buscas en la cantera del peronismo. Y en esto, en este esquema que tenés ahora, que ni siquiera es un modelo ni un programa, esto es un experimento. Este es un experimento Macri. Un experimento. Este es un experimento, porque no tiene consistencia interna, por lo que él mismo dijo, y te lo vengo diciendo desde diciembre. Este experimento, la pregunta es si tiene la posibilidad de continuar o no. O sea, ¿por qué se deprime Macri? ¿Y por qué ve que no le sale? ¿Y tiene futuro? ¿Y no tiene futuro? ¿No tiene futuro? No. ¿Qué? Desafortunadamente, no. ¡Chuti, me está volviendo loco! Me voy a basar en tres elementos. Actividad, con su impacto en el empleo. Me voy a basar en el frente fiscal y en el frente monetario. En lo que tiene que ver con el nivel de actividad, los números están viniendo verdaderamente muy mal. Muy mal. Yo tengo hecho... Pero vos decís, ¿el crecimiento de la deuda interna y la externa? No, no, no estoy hablando de la cibia económica. Los números de producción industrial, de construcción, digamos, nivel de actividad. Ah, sí, sí, bueno, eso sí. Viene todo para abajo, ¿sí? Y viene peor de lo esperado y el año va a terminar entre 2 y 2,5% abajo. El PBI. Exactamente. ¿Qué es lo que significa esto? Que para que vos, por ejemplo, el presupuesto tiene una hipótesis de crecimiento del PBI de 3,5 puntos. Para que vos crezcas 3%, porque la cuenta no la seguía haciendo porque es ridícula, vos necesitás que el PBI entre puntas crezca 7. Ese crecimiento vos lo viste a finales del 2009 y en el 2011, a principios del 2011. Es decir... O sea que no hay manera, ya está un dibujo. Con un contexto internacional que no lo tenés hoy. Con lo cual, no hay chance de que vos puedas lograr ese número. Te diría que, mira, si llegan a cerrar con 2, es un festejo. Primer punto. Vamos al punto, digamos, que a mí me parece más delicado. Con esta evolución de lo que tiene que ver con el gasto público encaminado a querer ganar una elección, ¿sí? El déficit fiscal global va a llegar a ser 12 puntos del PBI. 12 puntos del PBI es el segundo déficit más grande desde el año 61, que es cuando se computa el déficit fiscal en serio. Es decir, el más grande fue en el Rodrigazo, en el 75 con 14, la tablita con 11, 81, 82. En la I, pero del 89... ¿Vos coincidís con estos números? Pero cuando él habla del Rodrigazo, habla del instante. Sí, sí. Acá está hablando de una permanente. Después, digamos, lo tuviste en el 89, en 8, y la convertibilidad, en 2001, 2002, estalló con 7. Nosotros vamos a 12 en un contexto donde la tasa de interés en Estados Unidos está subiendo. Con lo cual, va a ser difícil financiar al fisco. Si lo logra, lo va a hacer a los tiros con el Fondo Monetario, ¿sí? Eso va a obligar que la economía tenga que ahorrar y con lo cual, dado el desajuste del sector público, vas a tener un brutal ajuste en el sector privado. Ahora, fíjense qué interesante. Pese a todo este diagnóstico, vean el puntaje que se puso Mauricio Macri a sí mismo. 8. ¿Se acabó el experimento Macri? Sí, 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 definitivamente. Antes me gustaría hacer una aclaración, retomando lo que dijo el colega, y el comentario que hiciste en el corte, mientras estaban pasando el video. Me dijiste, no te creía mucho eso de la comida, y él habló sobre el déficit fiscal, que básicamente... Yo tuve una discusión con Moreno cuando empezó el año, cuando él decía, se están metiendo con la comida, van a generar situaciones de hambre, y yo le decía, bueno, es un poco exagerado ahora decir esto. Él habla de 12 puntos de déficit fiscal en la punta del año que viene, y hoy coincidimos los dos que estamos en 10. 9, 8. Cuando metes el fiscal, el cuasi-fiscal, el cuasi-fiscal es el que genera el Banco Central, estás en el entorno del 8, en el déficit argentino, digamos que municipio, provincia y nación, en los tres niveles de gobierno, más el cuasi-fiscal, las Lebac y compañía, ahí tenés 10 puntos. La pregunta es, y es un hecho absolutamente singular en la economía argentina, que con un déficit de 10 puntos del PBI, en vez de tener no sólo un problema del sector externo, tenés un problema del mercado interno. ¿Por qué con el sector público gastando 50.000 millones de dólares más que la recaudación? Se están poniendo vivita. A pesar de que vos tenés, retirás del mercado X cantidad y volcás en gasto público 50.000 millones más, no tenés demanda interna, como dice la baña. ¿Cómo era el modelo? En general, vos tenés el mercado interno volando, cuando tenés un brutal déficit fiscal, que es lo que él contó de los... y te explotaba por el sector externo, te quedaba sin dólares. Ahora tenés... Que fue lo que les pasó a ustedes. Sí, sí, sí. Nos ha pasado. Vos tenés ahora un brutal déficit fiscal y no tenés mercado interno. ¿Cómo se explica? Digamos, lo que dice la baña como caracterización. No tiene mercado interno, no tiene mercado externo. Que no hay mercado externo está clarísimo. Tenés una cola de 7 horas para pasar a Chile. No necesitas ninguna explicación técnica. ¿Por qué no tenés mercado interno volando el déficit fiscal? ¿Y saben por qué? Por el precio de la comida. Porque ¿cómo funciona el mercado interno? El mercado interno son los ingresos populares, que son los salarios de los trabajadores, incluido tuyo, de todos los que trabajan. No de este, porque te vive de Franco. De todos los que trabajan. Más las jubilaciones y las pensiones. Eso más son... Esto te hace los ingresos populares. Cuando reciben el ingreso popular, separan mentalmente lo que vas a gastar en comida en el periodo hasta que vuelvas a recibir el ingreso. Mensual, quincenal o semanal. ¿Está bien? Si lo que separás no te deja margen, porque aumentó brutalmente el precio de la comida, no tenés resto para gastar en el resto de los productos. Cuando no te queda resto, empiezan a cerrar los comercios minoristas, los mayoristas, la distribución y finalmente la línea de producción. Conclusión. El complemento del diagnóstico de la baña es que estas bestias aumentaron tanto el precio de la comida, que no tienen ninguna posibilidad si no recomponen la relación alimentos con ingresos populares de que haya mercado interno. Por eso no tienen futuro. No tienen futuro... ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque en algún momento lo miraste con... O sea, por lo menos respetas al Banco Central. Solo al Banco Central. Desde mi punto de vista, Argentina, el gran dilema que tiene y por el cual no es competitivo tiene que ver con la escandalosa presencia del sector público dentro de la economía. Desde mi punto de vista, la competitividad tenés factores que son externos y factores domésticos. Los externos, tasa de interés... Pero ahora esa presencia del sector público es ineficiente. Por eso. No hay duda. Entonces, por eso. El sector externo no te ayuda. Y en el plano doméstico tenés un gasto público exageradamente alto y una brutal ineficiencia y un costo del capital, o sea, una tasa de interés derivada de esta pésima política fiscal, que nos conduce a que en el 2018 estemos al borde del precipicio y hay algunos que quieren empujarnos, eso hace que la única forma que vos podés reconstituir la competitividad es bajando el salario real contra la productividad. Es decir, eso que te están pidiendo devaluá, 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 lo que te está diciendo es hambre a la gente reduciéndole el salario. El verdadero dilema de la Argentina es o bajo el gasto público o voy camino a ser un país pobre. ¿Por qué? Porque esa carga del sector público sobre la economía te exige o que tengas un nivel de productividad fenomenal para lo cual tiene que estar volando la inversión y la inversión no vuela porque no tenés ahorro público porque si devaluas el ahorro se va al exterior, ¿sí? Entonces, digamos, y además no tenés respeto de derecho a propiedad, no tenés forma de hacer rentables las inversiones, con lo cual no vas a tener ganancia de productividad, lo único que te va a apuntar es a bajar el salario real. Entonces, si vos no le sacás el pie de encima a la economía por parte del sector público, este país es inviable, tiene destino en el país africano. un último en los planes sociales. La verdad es que yo, digamos, sirve como si fuera una herramienta únicamente transitoria y donde vos podés alinear los incentivos para que la gente salga. Esta de no te doy de comer, te enseño a pescar, ¿sí? Porque si no, digamos, no funciona, si no, lo que te trae son más pobreza. Igual, me parece que las cuestiones que tienen que ver con la demografía, me parece que es un análisis muy básico porque en realidad cuando vos mirás los procesos de transición demográfica en todo el mundo, vos en la medida que te vas desarrollando, aumenta el costo de oportunidad de traer hijos al mundo, entonces, digamos, se van perfeccionando los métodos de fertilización, digamos, va cayendo la tasa de crecimiento de la población, digamos, esto está estudiado. cuando vos tenés gente que está viviendo ya en las condiciones del siglo XIX, lo lógico es que te explote la cantidad de gente, o sea, digo, ya como un mecanismo por el cual tenías hijos para mantener el morfi, es decir, si además hay un programa, no es que lo hace por el programa, tiene que ver con la lógica del retroceso cultural que estamos teniendo en algunas zonas del país, tiene que ver con eso, me parece que eso es muy grave, entonces, no lo podemos tratar superficialmente sin entender la lógica que vos tenés parte de la Argentina que vive en el siglo XIX, parte en el XX, una partecita en el XXI, entonces, es muy complejo, entonces, hay que encontrar algunos mecanismos por los cuales vos le tenés que dar transitoriamente una contención para que pueda salir. ¿Qué dicen las encuestas sobre los planes? ¿La gente acepta los planes? Hay mucha división ahí, hay mucha gente que casi con forma despectiva lo desvalorizan, los planes descansar, los planes de vago, o sea, hay una profunda división ahí y otros sectores efectivamente excluidos del mercado laboral sin posibilidad de acceder a estudios, sin posibilidad de acceder a sistemas de salud, entienden que es un único medio de subsistencia. Sí, hay un dato, nosotros lo medimos a esto ahora 4 o 5 meses, 6 meses, preguntamos, como consecuencia de la inflación usted tuvo que reducir sus consumos, mucho, nos daba 30 y pico, bastante 20 y pico, sumaba 50%, mucho y bastante sumaba casi 50%, pero cuando lo mirábamos por nivel socioeconómico en la clase baja, ese 50 pasaba a 75. Ahora, cuando la clase baja te dice que redujo sus consumos, considerando que el 85% del presupuesto es comida, en realidad una de dos, o come menos o come de menos calidad, pero está hablando siempre de comida, con lo cual es la social. Fíjate el informe que nosotros mostramos en los comedores de barrios de pie, que dicen que sobre todo en la zona de la Matanza, la mitad de los pibes presentan dos problemas, o bajo peso o gordos, porque tuvieron que empezar a comer harina. Básicamente comen hidratos. Y hay un dato más, con Urbano aumentó, en el Coromano Oeste y Sur, no en el Norte, pero con Urbano Oeste y Sur aumentó el costo, es muy difícil encontrar grasa. ¿Por qué? Porque reemplaza el aceite. Reemplaza el aceite, está tan caro el aceite que la gente frita con grasa, lo cual es... Un retroceso al siglo XIX. Es un retroceso al siglo XIX. Pero eso, para corregir nada más, en las ollas populares del peronismo siempre hay proteína. Los muchachos garantizan que en las ollas nuestras no hay solo hidratos. ¿No hay qué, perdón? No hay solo hidratos. Hay una instrucción, los muchachos tienen que poner proteína. Y las proteínas están. Si no andás, ver las ollas nuestras hay proteína. La gente sin proteína ya la encontramos en el 2001, 2002. Así que en las nuestras, en la del peronismo, hay proteína. Volviendo al tema y... Planes. ¿Qué hacemos con los planes? Vos imagínate que ese déficit fiscal que él correctamente está señalando está siendo financiado hoy parte por endeudamiento externo y parte por el sector privado. El único que está haciendo ajuste es el sector privado. Estos que venían a maximizar el sector privado en contra del sector público hicieron las cosas absolutamente al revés porque son unas bestias. Ahora, ¿qué pasa? El sector privado es el que tiene la obligación de generar el empleo. Si no es empleo público, no hay ninguna otra alternativa, sea con planes, sea lo que sea. Con lo cual, están haciendo un modelo oligárquico donde el sector privado financia este déficit fiscal de los oligarcas para que ellos se la lleven toda a través del precio de los alimentos y por lo tanto te quedas sin mercado interno. ¿Cómo se resuelve esto en términos políticos? Todos contra las mil familias. Por eso acá no hay sangre y allá no hay sangre. Ninguno es oligarca. En la medida que son mil familias, ¿vos querés saber cuáles son las mil familias? Se murió una señora, la quiere, el lunes. Agarrá los avisos fúnebres. Y hubo un aviso, aparte de todo lo demás, yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, una bruja fúnebre que medía 25 centímetros, más que mi cuarta. Pero, ¿cómo puede ser? Nosotros no nos ponemos de acuerdo por un problema. Ellos se pusieron todos de acuerdo. Pero, ahí tenés las mil familias. Son sólo mil familias. Todos contra las mil familias. ¿Cómo se resuelve esto? El peronismo haciendo lo que tiene que hacer, que es productos buenos, baratos y bonitos. Que es lo que estaba planteando él en tema de productividad. Él te lo dice de una manera, los peronistas decimos, mire, ¿qué le decimos a la gente? Mira, hay que volver a fabricar productos buenos, baratos y bonitos. Hay que montar la productividad, no hay ninguna duda. ¿Quién se tiene que llevar el beneficio del aumento de la productividad? Hay dos opciones. O lo repartís, lo cual implicaría que perdimos el debate con los marxistas porque aumentamos la plusvalidad relativa, después llamás a alguno de los nuestros y te lo explica bien lo que es, o se la llevan los trabajadores. El 100% del aumento de productividad se lo tienen que llevar los trabajadores. Eso sólo lo puede hacer el peronismo. Por eso somos el futuro. Somos el futuro porque somos los que podemos hacer productos buenos, baratos y bonitos y somos el futuro porque hace, vamos un segundo, hace cuatro años atrás que empezamos a hacer la administración de comercio exterior que cuando nos decían que éramos los antiguos ahora el que ganó en Estados Unidos va a ser las políticas. En ese aspecto que hacíamos nosotros. Somos el futuro. Este quería, termino y lo dejo, este quería hacer un túnel, atravesar los Andes aprovechar la antrocha angosta del Belgrano de acá, la antrocha angosta de los chilenos y salir para el Pacífico por el famoso acuerdo del Pacífico. El que fue el mentor del acuerdo del Pacífico que fue el gobierno norteamericano, el futuro dice me retiro. Con lo cual ahí se deprimió, se quedó sin futuro. ¿Qué era el futuro? Administrar el comercio exterior. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el gobierno peronista. ¿Qué es el futuro? El peronismo. ¿Quién va a ganar las elecciones? Él te divide, en el aspecto de administración del Congreso no hay duda, él te divide entre Masa y Cristina y yo digo, muchachos, si nos juntamos el peronismo, ¿estamos en el 60 o en el 70? Sí, seguro, eso es histórico, 20 horas. Por supuesto, por supuesto, si hubiera una interna peronista, eso no va a pasar. Hay una mesa, los peronistas somos bravos, hay una mesa, nos sentamos todos en la mesa y elegimos lo que consideramos que son los mejores candidatos. ¿Cuántos sacamos? ¿60 o 70% la provincia? 60% total país. No, provincia, provincia. 60%. De piso. De piso. 65%. Porque encima, siendo el futuro, ya tenés 10 puntos porque caballo ganador se lleva 10. Por lo tanto, nos unimos y estamos en el 70. Después se mata gobernando. No, 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 yo te firmo 60, 60 a 40, le ganamos por el 50%. ¿Por qué sigue siendo negocio sacar la guita del país? Bueno, porque ahí hay... Porque era durante el guinerismo y ahora también. Igual quiero ir sobre un punto que levantó Moreno y que, digamos, que vale para los libertarios también. O sea, los libertarios consideran que los factores reciben el valor de su producto marginal. Es decir, quiere decir que el trabajador se va a llevar en función de lo que trabaja y en función de lo bueno que es el producto sirviendo al prójimo. O sea que es un sistema justo también el libertario. O sea, no es que se queda con nada de nadie. Reparte acorde a cómo satisfacés al prójimo y acorde a lo productivo que sos. Sí, con una pequeña pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en ese modelo no hay oligarquía. No hay retribución al título de propiedad. Este modelo retribuye al título de propiedad por encima de cualquiera. Nosotros no lo retribuimos porque somos clásicos. Él tampoco. Entonces los dos tenemos un problema que son las familias oligarcas y lo podemos resolver de manera conjunta. Que los llamamos empresarios. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, lo que vos estás viendo... Por un lado es que me dio la razón, ¿eh? No lo va a reconocer. Lo que vos estás viendo es que los dólares que entran para... A ver, cuando vos haces un proceso de estabilización, ¿sí? Frente a una estanfiliación como es el caso de Argentina que vos necesitabas política fiscal activa pero para expandir la oferta y política monetaria restrictiva, como la política fiscal no hizo su trabajo, vos tenés una tasa de interés demasiado alta, te ingresan fondos. Te ingresan fondos en el propio proceso y te aprecia la moneda. Entonces, vos tenés fondos entrando para tomar esa especulación y por otro lado, tenés gente huyendo del dinero. Este es el dato importante. Hoy ya está cayendo la demanda de dinero, ¿sí? Y fíjate, no lo que fue esta última licitación, sino que fue la licitación anterior. Entraron 7 mil millones de dólares al sistema. El Banco Central chupó casi 30 mil millones de pesos y en ese contexto, aún así, la demanda de dinero se cayó tanto que el precio del dólar subió. ¿Qué quiere decir? 12 mil millones de dólares de fuga de capitales. Claro, exactamente, está fugando a un ritmo de mil millones, pero lo que yo creo es que, dado el deterioro de la economía, dado la sucesión impresionante de errores del gobierno, se limó la confianza, aumentaron las expectativas de inflación, los que están adentro ya la conocen esta historia. Vos sabés que va el Titanic contra el iceberg y vos sabés que siempre se hundió el Titanic y que nunca le ganó el iceberg. Acá tenés un sonoloco que dice, dale, dale, que lo volteamos, dale, que lo volteamos. ¿Y sabés lo que va a pasar, Rolando? Va a ganar el iceberg y los argentinos eso ya lo sabemos. Entonces, ¿sabés cómo se llama, digamos, el botecito? Dólares. ¿Y qué sabe que compra la gente? Dólares. Y ahí tenés la fuga. ¿Y en el iceberg? ¿Y en el iceberg? Lo que pasa es que estos tienen tres etapas. Siempre son iguales porque aparte vos los conocés y son un tipo de barrio. Cuando llegaron al gobierno durante nueve meses son los cancheros del barrio. Y entonces los tipos tienen la mejor pincha, la mejor emea, se la saben todas. De repente pasan a la segunda etapa, post-Trump. Se deprimen. ¿Qué pasa cuando se deprimen? Y se encierran en el cuarto. No se encierran, cierran la puerta porque siempre tiene que haber alguien asalvado. Nosotros cuando íbamos al cuarto se poníamos que ya. Entonces dice la madre, dice, che, ¿qué pasa con el nene? No, está en su cuarto. La mamá pasa cerca pensando que está con alguna chica. Hasta que no siente ruido. No siente ruido, acerca la noche. Uy, no pasa nada. Abre la puerta despacito y lo ve al nene en posición fetal. Uy, dice, nene, ¿qué te pasa? Se sienta en la cama y le empieza a rascar la cabeza. El nene le dice, uy, ¿qué pasa mamá? Que estoy deprimido, las cosas no me salen. Y la mamá, ¿qué le dice? Que lo quiere mucho. Nene, no te aflijas. Vos sos perfecto. El problema no es tuyo. El problema son los otros. Porque como es un pueblo lleno de vago y que no trabajan, el problema no sos vos. Entonces ellos, como están convencidos que el problema no son ellos, piensan que por primera vez van a hundir el iceberg. Ellos le apuntaron al iceberg y le dicen, ahora lo hundimos. ¿Por qué? Porque soy el hijo de la oligarca. Te sabotea el debate. Hasta me usan los ejemplos. No, no, si este se ha echado el ejemplo, no, no. Vamos, gracias. Te lo complementé con un análisis psicológico. Te complementé porque le apuntaron al aire. Yo quiero agregar algo que creo que complementa el proyecto o aparentemente complementa el proyecto o por lo menos genera sospechas. Este último decreto por el cual los familiares de los funcionarios pueden blanquear dinero, lo cual primero es un disparate constitucional porque vos no podés modificar una ley con un decreto simple. Si, tardaron un día en clavarle un pedido de una denuncia en el penal. Segundo, es un disparate político porque le obliga a Lilita Carrió y a los radicales a decir todo. Lilita calladita, ¿eh? Hasta ahora. Pero no se lo puede comer Lilita porque es suicidarse. Y por último, ¿por qué queremos que los familiares sí puedan blanquear? Hay un papá que se llama Franco. ¿Qué querés que te diga? A mí me genera sospecha eso. ¿Qué querés que te diga? Sí, hay un papá que se llama Franco que tiene un nuevo problema y se llama Panama Papers. Puede ser papá también. Sí, pero hasta ahora se le ha perdonado, ¿eh? Se le ha perdonado todo. Claro, usted se lo decía al mismo momento. La sociedad le ha perdonado a los Panama Papers, le ha perdonado una serie de dificultades que tuvo y que parecía el niembro en el medio de la campaña. El niembro, lo del niembro fue bravo, sí. Y la sociedad o buena parte de la sociedad prefiere mirar para otro lado este... Una parte, ¿no? Un poco, una parte. Es que la necesidad de que no salga mal también, ¿no? Una parte... Sí, también es hoy hay gente que dice mejor cuidémoslo porque vienen los populistas como se dice ahora. Ahora viene el Cuba y creo que la campaña se va a estructurar en torno a... Nosotros o ellos o el caos o vuelve el pasado. Entonces me parece que ahí vamos a tener una campaña muy virulenta en ese sentido. ¿En tu barrio cuánto sale? ¿Un budín o un pan dulce? Y no sé, 25 pesos, 30 pesos. Más también. ¿Un budín? Sí, más también. ¿Barato? Barato, barato. En Palermo ni te cuento cuánto sale un budín. No lo vamos a buscar. Bueno, garra piñada. Garra piñada tenemos 6 pesos. Vamos para ir armando una canastita. Ya vamos a hacer el total, ¿no? De los 9 productos pero hasta ahora la verdad que cuenta poco y nada. Vamos a la bebida. Tenemos una caja de sidra con 6 inundades de 100 pesos. La caja de sidra 100 pesos. Así es. Que nos da más o menos un total de 16 pesos por sidra, más o menos. Más o menos. Bueno, ya vamos a pasar a la otra bebida pero pionono para hacerlo con un poquito de dulce de leche o con alguna cosa salada. Así es, pionono tenemos dulce y salado 16 pesos, pionono. Pionono 16. Vamos a la bebida ananas fish y fresa. 25 pesos. Cada una. 150 pesos la caja. Bueno, y lo último para el postre, ¿no? Para el final, para lo fresco. Bueno, acá tenemos si no quiere la dama de casa laburar mucho tenemos cóctel 25 pesos o un durano 25 pesos. Ensalada de fruta o durano 25 pesos la lata. Así es. ¿En cuánto nos quedaría la canasta entonces? Pan dulce 20, budín 12, garra piñada 6, sidra 16, pionono 16, ananas fish 25, fresa 25, ensalada de fruta 25, al igual que la lata de durazno. Nos da un total de 170 pesos por 9 productos. Magli, queda muy poquito para la fiesta, cada vez menos. ¿La gente empieza a comprar para frizar? Sí, 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 ya tengo varios clientes que ya van llevando de a poquito, matambre, peseto, para ir frizando. Bueno, hablemos de precios y de cuál es la promo del mes en el Mercado Central. Y mira, la promo del mes es el asado que está a 55 pesos el kilo y después el vacío está a 84 pesos el kilo. O sea, que si vienen ahora, antes de que termine el mes se van a llevar a ese precio. Totalmente, queda ese precio todo el mes. Bueno, ¿y qué es lo que más se lleva a parte, digo, del asado y el vacío? Y bueno, el matambre, el matambre, el kilo está a 109, el peseto 112 y siempre hay. De la carne pasamos al pollo, el cerdo y por qué no, también la pavita hablando de Navidad. ¿La gente pesa a comprar anticipadamente? Sí, está comprando, de poco está comprando. No mucho, pero están comprando bastante. Algunos por las dudas están frizando, ¿compran por el precio? Sí, sí, están frizando. ¿Aumentará de acá a fin de año o no? Y esperemos que no, por ahora está así, todo igual. ¿Por la demanda a veces por ahí un poquito sube? Claro, sí sube un poquito, pero vuelve a bajar de vuelta. ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Cómo? Bueno, hoy tenés el kilo de costillita, el kilo que sale 80 pesos. ¿Al lado qué tenemos? ¿Pollo de campo? Tienes pollo de campo, pati muslo, 30 pesos al kilo. O si no tenés, pati muslo de pavo, 43 al kilo. ¿La gente lleva pavita, digamos, de ese? Se se lleva mucho. Porque uno es más habitual del pollo, por ahí o del cerdo, la carne, pero la pavita se lleva. Se está siendo conocida acá, vendemos mucho, entre todo se vende mucho. Hay problemas realmente en los bolsillos populares, ¿hay por hoy que no están cerrando las cuentas? Sí, a ver, hay problemas, primero porque el poder adquisitivo de la gente cayó alrededor de un 10% en lo que va del año, por lo cual, indefectiblemente, hay problemas en el... 10% parece poco. No, pero fue un 10% de los empleos que están en blanco en la economía, ¿no? Por supuesto que la gente, el 35% de la gente que está al margen de la ley fuera de cualquier tipo de protección del Estado, por supuesto que ha perdido más, incluso es muy difícil medirlo en términos reales. Pero por supuesto que la gente ha visto resentido su bolsillo. ¿Vos ves un fin de año caliente? A ver, yo lo que veo es que, y quiero ir por el tema de la nota, digamos, y que te diría que este gobierno está reprobado. Al margen de que este gobierno es un gobierno estatista, no es un gobierno... No, por favor. No lo ensucies con la palabra liberal ni de neo, que no hay neoliberalismo. Re liberal, el problema es que no pueden. No, 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 esto no es liberalismo seguro. O sea, si no, digamos, podemos discutirlo. Alguien... A ver, este gobierno aumentó la inflación, hizo caer el PBI, aumentó el desempleo, cayó el salario real, aumentó el déficit fiscal, aumentó los pobres, sí, aumentó la deuda. Son todos datos malos y todo lo que tiene que ver con la cuestión... ¿Puede corregir? Suponete que a vos te dijeran, bueno, a ver, te escuchamos, vos que rompe tanto los huevos, vení, ¿a qué harías? Sí, 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 se puede, se puede, se puede corregir. A él, porque no lo van a llamar. Suponete que te llamen a vos, ¿puedo corregir? Sí, sí, vos lo podés corregir, sin cambiar de gobierno. A ver, vamos a... Dentro de su propia lógica. Yo lo voy a poner en estos términos, vamos a hablar en serio. A ver, si este gobierno no cambia, se va a pegar la piña. Digo, así de fácil, dejémonos el joder, ¿sí? Y va a sufrir mucha gente. Con lo cual, lo que tiene que entender Macri, que si quiere hacer algo en serio, se tiene que poner el traje de Pellegrini, ¿sí? Y agarrar y enfrentar la crisis. Y decir, miren, muchachos, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer es volver a poner el país en orden de acá a cuando me voy. Y después de todo, digo, no te queda otra que irte. Digo, Pellegrini, el día que se fue, ¿sí? Salió con la valera, le dijeron, ¿lo llevamos hasta su casa? No, 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 me voy caminando. Le dije, pero mira que hay gente. Y se calzó la galera, bajó las escalinatas del Congreso y lo insultaron de arriba abajo. Pero después, se sentó las bases para el crecimiento que nos convirtió en la quinta potencia mundial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay chances de hacerlo? Sí. Hay chances de racionalizar el fisco. Hay formas de hacerlo, ¿sí? Y hay formas de que vos puedas ir consiguiendo el financiamiento, porque también lo que hay que entender es que vos no podés salir de una solución estatista a una solución libertaria de forma instantánea porque la estructura de capital no te lo aguanta y dejas un ejército desocupado. No podés hacerlo, digamos, instantáneo. Lo que sí vos tenés que hacer, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas, digo, ese subsidio hay que eliminarlo de cuajo. ¿Por qué? Porque era algo que pagaban los más vulnerables y beneficiaban los que más tenían. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Lo hizo todo mal, porque vos podrías, por ejemplo, haber extendido los plazos de las concesiones, podrías haber reprogramado las inversiones, podrías haber aumentado el endeudamiento, podrías haber dado garantías y eso te hubiera permitido hacer que los precios suban gradualmente. ¿Qué quiere decir? Ponías el contrato en shock, podías hacer viables las empresas, si tenían déficit de caja, conseguían la deuda porque ahora era un negocio viable o si no venía alguien de afuera y ponía la plata. Ahí, por ejemplo, te eliminabas cuatro puntos del PBI. Es más, ya te digo, por ejemplo, el tema del subsidio a los petroleros, nada, cero. O sea, lo que hago, me siento con los muchachos y digo, a ver, ¿cuánto le debo? Tanto, te pongo la plata y te doy un bono y se acabó. Las señales de precios son sagrados. Metete con mi vieja, pero no con... Pará, dame un segundo. Vos fíjate esto, con el tema que discutían, que recién hablábamos con Moreno. Pero creando una malla de contención social. Es decir, lo que él... ¿Por qué? Porque para mí los precios son sagrados. Entonces, lo que él ponía de retenciones es en el fondo, digamos, el costo fiscal que yo estaba dispuesto a asumir para dar la contención social. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque para mí lo que rige a la economía son los precios. Y ahí todos los agentes se me coordinan. Cuando vos haces un plan de racionalización fiscal y la gente lo nota con la destrucción de capital que hubo acá, los retornos son enormes y te llueven las inversiones. Pero necesitas sacar a los estatistas y poner gente que piense en serio y que sepa que el cáncer de este país es el déficit fiscal. Suponete que a Macri le da un ataque de peronismo y te llama y te consulta. ¿Qué debería hacer? Lo primero es dejar de ir al psicólogo porque no le da resultado. Después ponerse a trabajar. Pero no, vamos a una medida concreta. Vamos, vamos. Bueno, lo primero que tiene que hacer es entender que hay dos vectores de competitividad en la Argentina. Es el precio de los alimentos y el precio de la energía. Esta es una economía subóptima que vos la llevas al óptimo en la medida en que hay dos precios, dos elementos que tenés que regular. En esto, por eso yo lo pongo a él en el Banco Central pero no le doy el manejo del Ministerio de Economía. Lo que tenés que... Te mandó lo a concentrar. Lo que no, lo que tenemos... Sabe que le hago la inflación cero. No, y a mí no me molesta si para eso lo quiero. Se ha formado un gabinete. Yo no tengo ningún inconveniente. hay dos precios que es la energía y los alimentos que son los elementos que tenemos que ordenar porque son los que generan la competitividad del resto de la economía y con competitividad en la economía vos podés generar trabajo para ellos. El dinerismo de Real Luis Cachazo con el precio de sostener el petróleo me parece. Repará por un poquito. Ya vamos a llegar. Hay dos elementos macroeconómicos indispensables que tienen que ver con el ABC del modelo peronista incluido el de los últimos 12 años que es el superávit fiscal y el superávit comercial. Nosotros somos los que empezamos a hablar de superávit gemelos hasta que nosotros llegamos al gobierno y se hablaba de déficit gemelos. Lo que estaba estudiando estaba estudiando en la economía los déficits gemelos. Nosotros instalamos los superávit gemelos. ¿Qué es eso? ¿Duró poco? No, ¿cómo poco? ¿En los tres años de Néstor? No, recién tuvimos el primer déficit fiscal en el 2009 producto de la crisis. No, no, eso no es así de ninguna manera. Y superávit comercial les gusta o no nos gusta y nos fuimos con superávit comercial. Entonces, no hay ninguna duda que macroeconómicamente tenés que ir a superávit fiscal y tenés que ir a superávit comercial. en tanto y en cuanto hacemos crecer la economía. Con lo cual, alineo la tasa de interés en pesos con la tasa de interés en dólares y resuelvo el tema de indiferencia de un pueblo que se acostumbró a tener los precios de mediano plazo, esto es de inversión en dólares y los desgastos corrientes en pesos. ¿El kilo de pan cuánto está? 30 pesos. ¿Cuánto está tu auto? 20.000 dólares. ¿Viste? Esto es una cosa muy especial del pueblo argentino. En largo pediano y largo plazo en dólares, corto plazo en pesos. ¿Cómo alineo las dos curvas? Teniendo la tasa de interés alineada en pesos y en dólares, ¿cómo consigo eso? Alineando la inflación doméstica con la inflación internacional. Cuando nos empezamos a desaliñar, que fue durante el año 2005, es que tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio. Obviamente, hicimos virtud y un defecto, se nos empezaron a desaliñar. Cuando se nos desaliñaron los precios locales con los internacionales, producto de la revolución energética norteamericana, cosa que también hablamos hace mucho tiempo, tuvimos que salir al Ministerio del Comercio Exterior. Ahora, eso que hicimos hace cuatro años, hoy se está instalando en aquel país que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Si esto lo sabemos hacer los peronistas y encima, porque sabés que somos así, nos vamos a juntar, el futuro es peronista. Yo no sé a qué llaman populistas, yo el futuro es peronista. El futuro es peronista con mi ley de mercado. Pero sí, ¿qué problema hay? No, me parece que estamos en un circuito bastante cerrado que responde a concepciones que no dejan de ser ni ortodoxas ni monetaristas. Me parece que la Argentina, la Argentina, si no se replantea su sendero industrial o semi-industrial, que es el que la caracterizó hasta mediados de la década de los 70 y que justamente en ocasión del golpe militar y la dictadura empieza un proceso claramente desindustrializador, está ahí sí perdida y no fue solamente la dictadura. Tuvimos una etapa agresiva en contra del andamiaje industrial de la Argentina con la dictadura y luego completada con el menemismo que además se complementó con la destrucción del Estado. Acá se dice alegremente lo mismo que se decía antes de la década menemista, cuando fue el menemismo el que agarró la masa y demolió al Estado. Reforma 1, Reforma 2 con las privatizaciones, la racionalización, el achicamiento, la descentralización de todo lo que pudo descentralizar el Estado mandándolo a las provincias sin los correspondientes recursos, no solamente financieros sino humanos. Es decir, estamos viviendo la reedición de una película que la verdad ya se ha cumplido o mejor dicho se ha llevado muchas víctimas no privatizó nada salvo vender las acciones del ANSES. ¿Cómo? Salvo empezar a vender las acciones del ANSES no privatizó nada por ahora, Macri. ¿Quién? Macri. No, pero digamos, la Argentina está bastante privatizada salvo algunas cosas que no pudieron seguir caminando, digamos, como fue el tema de correos o algunas otras empresas que se privatizaron que no pudieron funcionar. Lo concreto es que acá hubo un proceso realmente privatizador y desestatizador. Es increíble. No sé si el señor me está de acuerdo. Seguramente lo va a reconocer. Pero la década menemista si tuvo un signo si tuvo un signo fue ese pasamos de una matriz si queremos estadocéntrica a una matriz mercadocéntrica y quiero hacer una cosita más con esto termino. El kinerismo no revirtió esto no lo revirtió superaba y gemelo sobre la base de, digamos el precio de los commodities y el viento de cola durante años. El kinerismo se perdió la oportunidad histórica de reindustrializar este país con la oportunidad que le daba digamos el mercado internacional y el superaba y gemelo eso se lo dejó de lado y hoy que estamos pagando ese error y esa deuda. No, digamos lamento tener que disentir pero los datos mandan y Argentina viene mirá antes de que arranque Argentina era el quinto país del mundo en torno a la década del 40 y cuando llegamos previo a la crisis del Rodrigazo ya estábamos en el lugar 28 o sea que el proceso ya venía para atrás Argentina ya había perdido mucho contra el PBI per cápita de Estados Unidos nosotros teníamos 97% de PBI per cápita respecto de Estados Unidos hoy tenemos 15% y por otro lado si vos agarrás los últimos 40 años el peso del Estado en la economía argentina era 20% hoy es 48 digo los datos hablan solo o sea estamos agobiados de Estado es decir esta economía está excedida de Estado el que está en blanco la verdadera presión que soporta ronda en el orden del 67% ¿estamos agobiados de Estado? no primero con todo con respeto pero es un debate obviamente no voy a coincidir con el colega lo que aconteció en la década ganada sin ninguna duda nosotros reindustrializamos el país lo que pasa que por un esquema estadístico tomes base 93 o tomes base 2004 y al haber aumentado tanto la producción agropecuaria en nuestra administración el porcentaje de la industria en el PBI es como que te quedó relativamente pequeño hablando del 20% frente a algún malo pecuario pero no es que no industrial si vos tomaras la estructura económica con los precios del 80 del 80 no los del 93 y mucho menos los del 2004 que es como se calcula te daría el impacto contundente de la industrialización por eso ahora la tasa de desocupación que estás teniendo es productor del desempleo en el sector manufacturero no es que vos tenías a la UIA diciendo tenías a la UIA no tenías a la UIA diciendo no, no hay una política proindustrial en nuestra década hubo una política ahora sí están empezando a putear ahora no hay ninguna posibilidad de industrializar la Argentina con déficit fiscal porque es una economía bimonetaria entonces hay que entender lamentablemente que el pueblo argentino no solo los inversores descalificados desde la década del 60 que cuando tienen un problema de estabilidad en términos inflacionarios la reserva de valor pasa a ser el dólar esa ya es una decisión entonces Cavallo tenía razón no, no tenía razón Cavallo la que no tenía razón era en el Banco Central cuando hicimos porque cuando vos disparás el monstruo y el monstruo se despierta el que tenía razón era Kirchner cuando decían no, no metamos ese es un tema que lo dejamos transitar y te lo expliqué antes cuando recreamos la Secretaría de Comercio es para bajar la tasa de inflación en términos internacionales para que se alineen las tasas de interés real en términos de peso y el dólar y vos hacés la curva de indiferencia entre una moneda y otra y gastás lo que tenés encanutado cuando esto se te desordena te genera un proceso al inverso porque lo que vos hacés con los pesos que es lo que empieza a pasar ahora es disparar contra el dólar y eso es irreversible ahora para ajustar sin ninguna duda la tasa de interés local a la tasa de interés internacional y por lo tanto las tasas de inflación ¿por qué le dejo el Banco Central? porque es neutro lo que tengo que tener es superávit fiscal yo con superávit fiscal te garantizo que no tenés inflación que fue lo que nos pasó o los desajustes que podés hacerlos con la administración de comercio pero para eso tenés que jugar en el margen ¿qué pasa con...? me dejás quiero hacer una nota es muy importante lo que acaba de señalar el doctor Moreno respecto al rol del superávit fiscal te lo voy a explicar por el método del absurdo es decir voy a ir por la opuesta si vos haces déficit fiscal lo tenés que financiar de alguna manera se financia si lo financiás con impuesto le quitás poder de compra a la gente destruís puestos de trabajo y perdés productividad por la productividad relativa al sector privado versus el sector público suponete que inventás la magia del endeudamiento externo te entra la plata de afuera que aprecia la moneda destrozas el sector transable lo haces con inflación emisión monetaria lo haces con inflación destrozas puestos de trabajo en los sectores que abastecen el consumo popular si lo haces con deuda interna te sube la tasa de interés te revienta todo lo que está en la palanca es tan sencillo como que uno no puede gastar más plata de la que gana exacto ese es el punto entonces lo que hace el déficit fiscal te termina apreciando la moneda eso es lo que te revienta la competitividad y te fuerza a devaluar y cuando vos devaluas el precio de los alimentos se te va a las nubes y mandaste un montón de gente a la pobreza ese es el punto entonces el verdadero trade-off es sector público pobreza achicar el sector público vas a ver cómo vas a tener una economía competitiva y con un montón de gente que va a emerger ¿qué postales vieron ustedes que nos hayan llamado la atención de restricción de gastos en consumidores? no, a ver lo que es muy claro primero en los supermercados que la segunda y tercera las marcas se consumen mucho más que antes hay muchas menos ofertas y se nota mucho menos gente y mucho más compra para el consumo diario de hecho bajó lo que se dice el consumo de apuchitos exacto eso a la larga termina siendo que gastas más o no sí, claro pero es una economía de supervivencia si la gente cuando tiene menos ingresos cuanto menor es el ingreso menos planificado la compra o sea y más pierde seguro, claro muchachos muchas gracias por venir no, si la pausa volvemos en tercera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!